en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Bueno, muy buenas tardes 17, 6 minutos y ya lo estoy presentando al señor doctor Jorge Enríquez ¿Extrañabas mi presentación de sí que sí o te mato? ¿Cómo la voy a extrañar? La señora doctora María Luján Batallán nos acompaña acá el licenciado y y tiene y a lo mejor no tiene muchos títulos pero lo va a tener con toda seguridad porque con sus jóvenes 20, 21 años ya lo conoce la audiencia es Gastón Emens y por supuesto a veces no lo dejamos hablar los más grandes pero hoy el otro día como el programa lo hicimos en forma remota y él estaba acá en el estudio pobre metí un bocadito cada tanto pero lo hacía con mucha enjundia con mucha de una manera muy sesuda No lo dejabas hablar qué malo que sos Hablas más cuando estoy yo que cuando está él ¿Viste? Nos divertimos siempre Nos divertimos Por supuesto de eso estamos hablando de pasarla bien ¿No? Exactamente O sea dado que el exterior no nos ayuda demasiado mejor que desde nuestro lugar intentemos transmitir un poco más de buena energía Por suerte tenemos y en las últimas semanas lo vimos con todo lo que hemos estado conversando previamente parece haber que todavía quedan esos argentinos que nos hacen sentir orgullosos de ser argentinos eso es una linda noticia para cerrar el año Sí Pero sí es verdad que el proceso es bastante traumático este periodo que está transitando el gobierno medio de de Ibag va como siempre pero digamos más exponenciado por está más evidenciado que nunca creo yo Claro Jorge ¿Cómo pensás que terminamos el año? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís? Es lindo escucharlo ¿no? Desde tu experiencia y desde todo lo que has hecho y todo lo que has trabajado este año que es increíble Bueno Muchísimas gracias Y bueno yo lo sé Imagínense Por el elogio que viene más del corazón que de la razón Pero lo que yo quería decirles era uno siempre tiene la esperanza de que el año nuevo va a ser mejor abrigo ese ese porvenir decía recuerdo lo que decía la inefable Mafalda ¿no? que ponía Kino en su boca que decía el año nuevo es como un cuaderno que cuando comenzás el año escolar te lo dan impecable y vuelve a empezar a hacer una caligrafía que es excelsa y al poco tiempo decía lástima que haya tanta gente tantas personas en el mundo que se empeñen en borronearlo en mancharlo y en llenarlo de tachaduras ¿no? pero yo siempre tengo la esperanza que lo mejor está por venir alguien lo dijo y se repite constantemente no creo como decía esos versos de Manrique que todo tiempo pasado fue mejor pero sinceramente creo que tiene que haber un cambio así no podemos seguir pero claro cuando yo me pongo a pensar que esto ya llevamos más de 70 años en un estado de decadencia permanente como pero a veces con algunos serruchos ¿no es cierto? como si fuera ese electrocariograma que sube y baja pero que en definitiva cuando uno hace la cuando uno traza una línea entre cómo estábamos y cómo estamos ahora realmente la la el futuro a veces no es tan alentador siete motochorros dice acá en el diario atacaron a una joven ustedes imagínense eso eso cuando yo era a un joven esto de impensado que se atacara de esa manera salvaje con facas con 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 armas y con de una manera absolutamente violenta eso es que ya hemos perdido el rumbo como sociedad antes por ejemplo no se asaltaba una mujer no se asaltaba un jubilado no se asaltaba porque había incluso más cuando un preso hasta había esos códigos cuando un preso caía en la cárcel le hacían de todo si el tipo había estado por por matar una mujer no te voy a decir por matar al padre o a la madre y era una cosa tremenda y hoy en día esto al contrario parecen medallas que se van colgando mataste un rati rati es el la jerga es el policía mataste un rati ah bueno ya en la escala zoológica de estos animales de estos chajales tenés una cucarda más entonces bueno esto es lo que uno y una vez que empezás y terminás por el mismo punto la educación que hemos perdido la falta de norte la falta de rumbo y esto es a uno lo que y otra cosa Jorge que quiero agregarte que tiene que ver con la penetración de la droga en la república argentina porque vos hablás de los códigos y tiene mucho que ver con eso porque están totalmente perdidos y yo creo que en los últimos años cada vez se intensificó más el tráfico de drogas en la argentina Patricia Bullrich había trabajado muchísimo para sanear esto no sé si se dan cuenta que no hay más bunkers que se tiran abajo es un tema de hecho se hace mucha demagogia con el tema también pensemos que pasamos de un gobierno que Jorge lo sabe muy bien porque ha sido obviamente ha trabajado y lo sigue haciendo con Patricia digamos pero veníamos de un gobierno que decomisaba la droga que destruía que quemaba la droga que perseguía a los narcos pasamos de eso a un gobierno que hace publicidad sobre cómo consumir entre muchas comillas de forma responsable o moderada algo que no tiene esto que recién Jorge describía muy bien Jorge hablaba de los códigos que antes había y que ahora ya no hay por supuesto describía una cuestión que es realista yo creo que así como en la delincuencia no hay códigos en la droga no hay punto medio no está bien o está mal o sea hay cuestiones que también se les ha ido buscando matices ante la imposibilidad de darle cara a los problemas y no hay no hay matices robar está bien o está mal no hay ladrón con códigos no hay robar está mal drogar está mal digamos porque digamos no tiene punto medio esas cuestiones no hay puntos intermedios en cuestiones tan delicadas cuando entras en esa pendiente cuesta abajo mi rodada como diría el tango lo que pasa es que uno tiene la esperanza siempre de que que el año que viene va a haber un cambio de gobierno la expectativa que no nos frustremos que no sea como esa canción de Arjona sabe cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón para qué cuentan los votos y se repite la ecuación esa es la canción siempre me quedó pegado de Arjona ¿no? señor sabe cuántos cuántos sueños entran en una urna de cartón cuántos sueños rotos para qué cuentan los votos y se repite la ecuación la ecuación entonces esto es lo que uno a veces lo sobrecoge porque uno dice ve a veces algunas cuestiones que dice pero al final estos no quiero entrar en un tema polémico que es cuando uno analiza el pasado de algunos dirigentes que hoy pretenden entronizarse como líderes de la oposición ve que ese pasado no es un pasado muy muy cristalino y que a lo mejor en algún momento estuvieron juntos con estos que hoy están gobernándonos entonces eso es lo que uno y cuando uno ve que a veces le dicen el diálogo pero ¿qué es el diálogo? el diálogo es cuando uno los derechos se encuentran repartidos que nadie tiene en una sociedad que nadie tiene el monopolio de los derechos el diálogo presupone que yo voy a escucharlo al otro no que voy a oírlo exclusivamente a lo que me dice este total yo la tengo una pared delante mío y este no me va a penetrar de ninguna manera el diálogo es penetrar en ese núcleo duro que tiene y decir bueno a lo mejor me voy a poner en el lugar del otro yo tuve una experiencia muy rica cuando fui no quiero ser autorreferencial cuando fui presidente de la comisión de justicia y seguridad de la convención constituyente metropolitana ¿por qué? porque escuché a todos escuché a los de izquierda escuché a los de derecha escuché a los jueces escuché a los abogados escuché tanto a la asociación de abogados de centro izquierda como al colegio público como al colegio de abogados de la ciudad autónoma de Buenos Aires que es una institución más quizás diría yo conservadora aunque no lo es no lo es pero está así rotulada es una organización de centro como al colegio público que nuclea a todos los matriculados pero escuché el encuentro de jueces para una justicia nacional independiente que tenía a lo mejor una visión una mirada diferente no contrapuesta pero sí distinta a la de la asociación de magistrados y bueno y el producto y por supuesto escuché a las organizaciones de derechos humanos y por supuesto el producto no fue satisfactorio para nadie en su totalidad pero todos vieron que reflejaba un pedacito de su pensamiento eso claro yo me encuentro con un convencional constituyente que nosotros pusimos en la constitución a mi juicio porque en aquel momento se había sancionado ya la ley 24 573 que la mediación tenía que ser voluntaria porque yo decía bueno no hace falta que pongamos que sea voluntaria porque me parece que era una constitución ya poner que la mediación tiene que ser voluntaria vos que sos abogada mediadora y no sé cuántos títulos más tenés María Luján cuando yo puse eso le dije no lo pongamos no porque tiene que ser voluntaria porque no se puede bueno puso que la dimensión era voluntaria porque por pedido de él yo no estaba convencido pero dije bueno en este sentido está bien dejálo que sea voluntaria el sistema va a mostrar las bondades como lo demostró y bueno pero esa constitución en la parte yo digo que me tocó a mi ser presidente de esa comisión por ejemplo el Consejo de la Magistratura lo resolvieron de una manera que hasta el día de hoy no se ha podido resolver satisfactoriamente o sea pero cada uno vio que era un poco claro ese diputado constituyente que me dijo en su momento no pero a mí me pusiste nada más que esto no 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 pará a vos te puse esto de la mediación voluntaria aún cuando no había quiesencia en el resto porque bueno dijimos vamos a en el afán de que el todo supera la parte en el buen sentido no en el sentido totalitario no eliminando no cancelando la discusión con el otro buscamos un punto que todos pudiéramos decir yo me sentí parte de esto que eso es lo que le preocupaba mucho a la presidenta de esa convención constituyente que era esa mujer grandiosa de la cual siempre yo hablo que es Graciela Fernández Mejide entonces bueno uno cuando ve eso dice es tan difícil a nivel ahora si vos enfrente tenés uno que le estás diciendo que me estás y entramos en el tema ahora de la coparticipación me manoteaste 70 mil millones de pesos en plena pandemia para pagarle la inutilidad de el manejo de la policía bonaerense porque tenía un acuartelamiento por parte de Kicillof y Berni entonces me manoteaste y me lo detrajiste de mis hospitales como le pasó a Horacio Rodríguez Larreta a todos los porteños por y tenés una cosa sesgada simplemente porque escuchaste que una señora dijo que Buenos Aires era tan opulenta y hasta este títere de presidente que tenemos repite eso porque podría decir en lugar de ser muy opulenta en mar muchas expresiones pero en hecho una ciudad tan exuberante tan rica tan portentosa tiene mire pero como es un limitado intelectualmente repite entonces opulenta porque si lo dice la patrona el peoncito tiene que respetar y también hay una cosa del resentimiento total porque vos Jorge bien decías podría haber usado otro término pero otro término hubiera usado cualquiera de nosotros que tenemos plena integración y pleno precio por cada rincón de nuestra patria pero una persona que cree que hay un rincón de la patria que es adversario del resto de los rincones es entonces más que el presidente de los argentinos es un divisor es una especie de oportunista político por eso utiliza ese término de la opulencia es un oportunista político pero además si él viviera en el Chaco Profundo te lo tomo vivís en el Chaco Profundo desde Puerto Madero desde Puerto Madero y de Jucar Uruguay porque la señora va al Calafate y en el Calafate no tiene una choza no tiene una choza tiene una flor de casa que se la pagamos todos nosotros y hoteles le hiciste con la nuestra vieja la hiciste con la mía no la hiciste con la tuya entonces como dice esta chica Luliofman ¿cómo? Luliofman bueno, porque no tienen tampoco son muchachos que tengan mucha creatividad los Fernández Llorente los Silvestre los Víctor Hugo Morales y los ¿cómo se llama el otro? ah, los Pablo Dugan ese chico debe pensar que le queda muy bien esa barba que tiene aparte aspecto desagradable bueno, no importa no voy a meter en su vida privada pobrecito que ya tantos ese muchacho tanta culpa tiene que tener adentro tanto le piden tanto, claro tanto te piden dar vuelta como una marioneta desde cuando dijo que las barbaridades Víctor Hugo tanto le han pedido que para que se dé vuelta como una media bueno o tanto le han pedido o tanto le han ofrecido hay gente cuyas ideas tienen un precio parece, ¿no? o sea, hay gente que sus ideas son un bien de mercado más que ideas exactamente entonces pero volviendo al tema es cierto lo que vos dijiste metiste una palabra muy linda muy desagradable pero que se aplica acá que es el resentimiento el kirchnerismo el otro día en estas comidas finales yo estaba con unos médicos había abogados había militares retirados policías retirados empresarios pero muchos médicos preguntaron en un momento dado dijeron que es lo que caracteriza al kirchnerismo el resentimiento que era el común denominador algunos la oportunidad de un cargo hacer negocios el resentimiento el resentimiento es el común denominador y cabalga en el resentimiento que lo logran a partir de lo que vos estás diciendo de de enfrentar a ricos con pobres de decir tan opuleta y yo le pregunto a ese payaso también de gobernador que lo conocí cuando era militante radical y que era un tipo que realmente a mí me impresionaba bien pero después claro parece que es un virus es peor que el COVID-19 el kirchnerismo debe ser peor porque el COVID-19 tiene una vacuna esto todavía no tiene ninguna vacuna y te los y te los liquida a todos como dice la propaganda de ese conocido insecticida te los mata bien muertos porque este muchacho es un muchacho pensante ayer se dice el 90% de los santiagueños no tenemos agua y tienen el mejor campo de golf de América Latina un campo de golf para mantenerlo en un lugar árido como es Santiago del Estero requiere una cantidad de recursos no solamente de agua sino de recursos para el riego infernales tienen un estadio que es colosal está al nivel de los mejores estadios europeos al lado tiene una villa entonces hubiera destinado esa plata claro lo que pasa es que la obra va por abajo en la cloaca va por abajo entonces es preferible que la gente está haciendo sus necesidades y que tenga que limpiar el Pozo Ciego cada X cantidad de tiempo y ver ese estadio monumental y cuando la gente ve eso claro lo que pasa es que es de vuelta Nerón pan y circo mucho circo y poco pan ahí en ese sentido me acuerdo una conversación que teníamos hace un tiempo con la presidente de la juventud del PRO en Santiago del Estero le mando un saludo a Brunera me contaba que digamos lo que es allá uno va transitando por el tren o demás y determinados barrios carenciados que están tapados con murallas que están tapados con paredes lice y llanamente hay un ocultamiento alevoso de parte de Gerardo Zamora es el gobernador al que vos referías realmente es escalofriante aparte de la mano de ese ocultamiento uno dice cómo puede ser que no lo vean y es que ese ocultamiento viene de la mano con una degradación fuerte del plano educativo o sea eso si no no hay otra manera hubo una película argentina de los años poco tiempo después de la caída del gobierno militar que se llamaba detrás de un largo muro para que la gente no viera a los extranjeros cuando venían a la Argentina pues ya ya Perón uno de los legados que nos dejó fue Las Villas Las Villas 31 empezó detrás de un largo muro se llamaba la película lo que pasaba detrás de un largo muro el muro porque estaba hecho para que el visitante extranjero no viera eso ocultemos nuestras miserias que no se vean pero las miserias están Jorge ¿qué porcentaje era que dijo que tenía de gente sin agua o cualquier porcentaje llegó a dar un porcentaje cerca del 90% ¿quién gobernó los últimos 8 años en la provincia? Zamora ah no no porque pensé que era un extranjero que me estaba contando algo perdón perdón que a veces no vine estos últimos miércoles y estaba media perdida no pero es así yo no puedo creer que diga semejante barbaridad un tipo que está gobernando ¿qué me quiere explicar? y su mujer es la vicepresidenta primera del Senado del Senado mano derecha de la vicepresidenta lo que pasa y encima dice aparte la cosa épica heroica estúpida que me metan preso si es necesario que me metan preso yo voy a va a ser una honra ir a prisión por defender el federalismo ahora creo que a lo mejor vamos a tener a Gustavo Menos un destacado que fue compañero mío en la Cámara de Diputados y que va a explicar por qué es tirarse un tiro en el pie esto y yo lo voy a resumir en esto los gobernadores que acá tengo el listado no lo vamos a nombrar todos pero sería bueno nombrarlo Kicillof de Buenos Aires Jalil de Catamarca Capitanich de Chaco Arcioni de Chubut Bordet de Entre Ríos pretende ser candidato presidente Infran de Formosa Sergio Siloto de La Pampa Ricardo Quintela de La Rioja Uñac de San Juan ese tenía muchas intenciones de ser presidente también porque venía con que lo había enfrentado a Gioja Alberto Rodríguez de San Luis no le toca en el feudo Alicia Quindes de Santa Cruz portación de apellido Gerardo Zamora obviamente Gustavo Melela de Tierra del Fuego y Osvaldo Jaldo que tiene su problemita en Tucumán porque bueno tienen la interna ahí adentro que es lo que decía que es lo que dice no le podés quitar puntos de coparticipación a una provincia en este caso la ciudad autónoma de Buenos Aires si no le das si no es que el consentimiento de ambas legislaturas el Congreso Nacional por supuesto la representación de la Nación y la legislatura local en la ciudad y la corte lo dice eso ahora no te das cuenta Zamora no te da no te da el valero evidentemente no sé si es abogado no sé porque si es abogado es otro de los yo voy a pedir que sea un no 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 hay que pedir en el Colegio Público de Abogados que se haga por lo menos que este librito que es la Constitución Nacional por lo menos que se lo sepa por lo menos que sepan ese nada más no le pido es abogado bueno pasó por este es otro que pasó por la facultad así manoteó el título sin bajarse del colectivo entonces lo que yo digo es esto no te das cuenta que si mañana un presidente de signo opositor porque estás confortablemente en el lugar porque sabes que siendo obsecuente siendo sommelier de calcetines del presidente y de la vice te van a tirar todo pero cuando cambia el signo político distinto vos no te das cuenta que este fallo te vino como anillo al dedo porque lo vas a poder enarbolar para decir señor me han quitado mal la coparticipación porque la legislatura santiagueña no aprobó esa quita de puntos pero no les da el valero o mejor dicho les da el valero pero piensan en el sueño a lo mejor del kirchnerismo y del peronismo eterno porque son en el fondo señores feudales que no creen en la democracia no creen porque sabes que pasa el gastón todo el mundo vivimos en un país donde todo el mundo orina agua bendita y que está diciendo porque la constitución el estado de derechos pero después están viendo el resquicio para violarla bueno este hombre y además se dice ojalá me metan preso pero si lo llegan a meter dos minutos preso está llorando como el señor Grabois que hoy lo voy a decir a la comisaría que era la 26 me pidieron altísimas autoridades del clero argentino que por favor para que no se generara un problema intercediera cuando él había intentado tomar una comisaría lo llevaron lo metieron en cana porque estaba defendiendo unos senegaleses que violaban la ley con venta ambulante en la calle Avellaneda en detrimento de los intereses y mejor dicho de los legítimos intereses de quienes están pagando un alquiler una luz el gas etcétera impuestos en la calle Avellaneda en defensa ellos como los metieron presos como corresponde porque estaban violando la ley a ver que le voy a hacer un dibujito como Aníbal Fernández que parte no entienden cuando se viola la ley el Estado tiene que ejercer la facultad que tiene la facultad que tiene hacer cumplir la ley si no la cumplís por la buena tenés que cumplir por las malas otra alternativa no tenés entonces yo intercedí porque me dijeron mirá me lo dijeron incluso con un sentido no un sentido político mirá creo que no les conviene a ustedes tener este este bolonqui en las puertas de las elecciones o sea me porté se estaba se orinaba encima de estar adentro de la comisaría y decía el valiente es abogado pero es abogado pero no sabe cómo sacar un sople de la comisaría ahí en ese sentido no me caliento disculpa porque lo veía ayer pavoneándose como es un niño bien nunca laburó y no lo digo con desprecio esto de niño bien nunca laburó es el hijo de pajarito de pajarito grabois un muy buen abogado y de una familia adinerada y uno lo veía haciéndose el Che Guevara no te da el piné para hacer el Che Guevara no te da el piné porque esto es como Maldonado yo decía Maldonado todos si quieren hacer el Che Guevara pero si se quieren hacer el Che Guevara más allá que yo estoy absolutamente en contra de la metodología del Che Guevara por lo menos no estén con jarabe de pico tratando de ver cómo hace la payasada que hizo ayer es un muñeco de torta ese muchacho y la verdad que le damos demasiada importancia fue ahí no te das cuenta que es un inglés faltó que el que no salta es un inglés pero muchachos tenemos argentinos que viven en Inglaterra tenemos negocios con Inglaterra no es un enclave tonto no es un enclave nacional andá para allá no es un enclave británico en territorio argentino como puede ser la Sina Malvinas un argentino compró un inglés compró ahí como podría haber sido un checoslovaco un africano un italiano un venezolano compró eso paga los impuestos sí respeta la ley nuestra sí acata nuestra soberanía sí hay un camino de cirga que le permite a la gente llegar al lago sí por qué no va y si quiere defender la soberanía le pone el pecho a los mapuches claro porque los mapuches son violentos y el señor es un cobarde eso es lo que pasa totalmente y vos ahí mencionabas algo de la cuestión de dónde se originó el conflicto con los vendedores ambulantes en la zona de Avellaneda esas flores como nací del barrio donde nací donde vivo desde que soy chico y el barrio que camino todos los días haciendo política con los vecinos escuchando a los comerciantes y puedo asegurar por vivencia personal y por lo que conversamos con los comerciantes cada vez que nos encontramos que hay un problema obviamente en el tema de la venta ambulante o sea el vendedor ambulante no está sujeto a derecho el vendedor ambulante perjudica al que emprende al que digamos se rige bajo la ley y sin dudas si queremos un barrio una comuna una ciudad más productiva tenemos que ir en el sentido del respeto de la ley ya lo creo bueno Jorge me parece que es momento de ir a un corte volvemos enseguida porque tenemos muchísimo más ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 17 34 minutos estamos acá ya residiendo un amigo yo lo extrañaba porque hace unos días que no hablaba con él y al no venir al programa y es Osvaldo Pérez San Martino muy buenas tardes ¿cómo estás? hola María Luján ¿cómo te va? y acá estamos todos para celebrar fin de año faltas vos Osvaldito bueno estoy espiritualmente bueno está bien espiritualmente no vas a tomar champán francés no mentira no hay champán francés nos prometiste eso no 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 si no después de lo que dije de Zamora y de Grabois van a decir este es igual no te hago un pequeño resumen tuvimos recién una conversación un poco elevada no peleándonos nosotros pero la verdad que yo estaba bastante lo digo porque estaba caliente con el tema de Zamora y el tema de Grabois porque uno se entera de cada cosa que vos decís el tema de Zamora que el 90% de la gente no tiene en Santiago cloaca y ni ni servicios de agua potable entonces quería saber estaba googleando recién eh Luján porque dice si tengo una duda este Zamora es el mismo Zamora pero viste que hay muchos está Julio Zamora está este Gerardo Zamora si habría sido el mismo sí sí es el mismo de eh que viene gobernando hace 8 años claro y lo curioso es que acabo de descubrir que el campo de golf de Santiago del Estero es si no el mejor uno de los mejores del mundo y un campo de golf no lo mantenés en un lugar árido y seco como ese Santiago del Estero si no tiene un sistema hídrico lógico colosal bueno entonces quiere decir que el agua que le falta a la gente va al campo de golf y después tienen ese otro estadio que parece un estadio de un país de un de la Premier League tremendo esa plata si le hubieran destinado claro pero evidentemente tomar un vaso de agua no garpa tener hacer tus necesidades en un pozo no y en lugar de hacerlo en un sistema sanitario adecuado no garpa pero oíme eh todo está mal en la argumentación de ellos que empieza por la del presidente cuando dice eh que eh los porteños vuelve con el argumento ese de la ciudad opulenta y que entonces el esos recursos prefiere brindárselos a los a los a los que no tienen eh agua lo que es falso porque son gobiernos peronistas del norte argentino desde hace décadas y no se les puede echar la culpa a nadie más que a ellos pero además él quiere hacer una cuestión de federalismo y es todo lo contrario el reclamo de la ciudad de Buenos Aires es un reclamo federalista porque la ciudad de Buenos Aires es un distrito más del federalismo argentino es equiparable a una provincia por lo tanto eh ese argumento que pretende restablecer el los odios entre federales unitarios entre Buenos Aires y el interior es completamente falso eh eh se puede algún día habrá que discutir la coparticipación en serio en el nivel político que corresponde y bueno no es muy difícil porque habrá que requerir la unanimidad pero en ese caso probablemente la ciudad de Buenos Aires tenga derecho a reclamar todavía más de lo que hoy tiene lo que sin duda no puede hacer el presidente es quitarle esos recursos de manera este unilateral y discrecional eso es lo que está en discusión ahora y no eh la falta de agua en determinada provincia que no tiene nada que ver con con la ciudad de Buenos Aires claro claro Osvaldo ahora yo digo cuando hacen estas estos discursos estas afirmaciones tan categóricas y yo sabes que me acordaba el otro día vos te acordás de los Juárez te acordás de Nina Juárez te acordás de cómo serían o sea todos los gobiernos peronistas uno tras otro uno tras otro y yo digo perdón es son ellos lo están en esta situación por culpa de ellos porque son décadas de no hacer obras son décadas de hacer nada más que las obras que quieren hacer para tener el usufructo que hay siempre en el vueltito en cada una de las obras que están ejecutando o hacer rutas que no conducen a nada o donde no se necesitan sino donde realmente ellos pueden morder algo además los gobernadores que hicieron esa puesta en escena el otro día deberían entender que con el fallo de la corte se reafirma el federalismo porque en definitiva es la garantía que tienen ellos de que no se les puedan quitar unilateralmente los recursos que hoy se les quitaron hace dos años a la ciudad de Buenos Aires y mañana se le podrían quitar a cualquier otra provincia para verlos graciosamente a otra o para retenerlo a la nación eso es lo que no se puede hacer y eso favorece el federalismo terminenla con estos argumentos que confunden las palabras la corte ha reafirmado el federalismo y eso no me voy soy un poco quizá enfático pero no me canso de decirlo porque ellos pretenden decir todo lo contrario hacen otro juego de palabras entonces ubican Buenos Aires porque acá residen las autoridades nacionales como que fuera centralista ¿no? centralista es que el gobierno nacional disponga de los recursos de las provincias a su antojo sin como decíamos recién sin que por ejemplo para para haber detraído esos fondos tenían que haber llegado a un acuerdo con la ciudad y que estuviera esto avalado por las dos legislaturas el congreso federal y la legislatura local esto arranca lo explica muy bien el otro día que lo leí lo explicaste muy bien vos en un artículo que recomiendo su lectura que se llama la santa coparticipación en la revista Seúl y también en la nación escribió sobre esto Gustavo Mena si vos sabés que vi el título y lo dejé para leer y no lo leí seguramente como todos los de Mena es muy bien fundamentado si yo justamente ayer me llamó para como vio que yo lo había leído porque le mandé le había mandado una felicitación me dijo te gustó le dije si porque esto va en línea con lo que vos sostenías a ver toda esta historia yo no sé si va a estar Mena si lo enganchamos a Mena no lo quiero decir porque lo va a decir el mejor que yo Mena señala ahí que en el 93 mira donde nos vamos el gobierno peronista privatizó el sistema jubilatorio al crear la CFJP y estas últimas pasaron a recaudar todo el grueso de los aportes o sea los aportes que iban al sistema estatal de reparto pasaron pasaron ahora a la CFJP que fue lo que pasó la ANSES quedó desfinanciada entonces que hizo el gobierno de entonces gobierno de Carlos Menem con el apoyo del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner que hizo le sacó el 15% a todas las provincias de la masa coparticipable en el 2008 cuando llega el gobierno de Cristina los mismos peronistas que antes habían privatizado las jubilaciones ahora las estatizan y confiscaron las cuentas de capitalización de la CFJP cuyos fondos pasaron a la ANSES pero lo que no hicieron lo que no hicieron porque ya aparte no había motivos era decirle muchachos ahora le vamos a devolver el 15% a las provincias el 15% que le sacamos y se lo quedaron ellos el gobierno de Cristina Kirchner siguió quedándose con esos fondos todos los meses y los gobernadores no protestaron excepto tres que no eran a Colito, Santa Fe San Luis Córdoba y San Luis el fallo se dicta en noviembre del 15 esto tardaron siete años hasta corte van en carreta parecería tardaron siete años y en el año 15 pero además no fue Jorge perdóname no fue una tardanza técnica fue midiendo los tiempos políticos y lo reciben a Macri con ese regalito claro y Macri entonces en más lo pone Gustavo Mena independientemente Gustavo Mena sea de Juntos por el Cambio lo que sea porque esto lo decía la Cámara Macri dijo bueno esperen hay tres provincias que reclamaron ahora para evitar que las 21 provincias restantes no reclamen y que evidentemente esto también llevó a horarios le vamos a pagar a todos que es lo que se hizo entonces el pacto el denominado pacto fiscal pero después cuando después hubo otra historia cuando esos mismos gobernadores los 14 que lo instan a la Presidenta que no cumpla el fallo de la Corte en el año 2019 Macri dicta dos decretos por los cuales se exime el IVA del impuesto al IVA a las productos de la ganasta básica y otro decreto que reduce el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría hacia el trabajo personal ante esta situación que hicieron los gobernadores ahora no fueron llevaron al caso a la Corte que la Corte muy rápidamente en los 7 años como había pasado en el otro caso de la quita del 15% de Cristina ni tampoco dos años como pasó ahora en el caso de Cava sino a los pocos días emitidos los decretos en un juicio que promovió la provincia de Entre Ríos le dijo que debía garantizar a las provincias esa remisión de fondos con lo cual algo que era beneficioso a la clase media y a los sectores bajos que era reducirte el IVA y por el otro lado bajarte el impuesto a la cuarta categoría quedó nulificado porque estos señores los campeones de los sectores vulnerables decidieron ahora actuar de esa forma y ahora volvieron por eso te digo esto es la antítesis de lo que sería un verdadero federalismo y además ya lo habrán dicho ustedes o lo dirá Mena si la entrevista pero tampoco cumple con la medida cautelar el poder ejecutivo si pretende pagar con bonos porque acá no es una deuda algo nuevo algo que aparece y que entonces es necesario ampliar el presupuesto sino que es simplemente distribuir de otra forma los recursos coparticipales distribuirlos de la forma que se lo hacía hasta hacía dos años prácticamente con alguna diferencia es decir que es perfectamente cumplible no pueden decir ellos que de cumplimiento imposible más allá de todas estas argucias de que pretenden estos recursos en extremio esta recusación posterior a la sentencia algo absolutamente ridículo que no va a prosperar seguramente lo van a rechazar in límite pero es simplemente son un discurso que hacen para su propio sector fulbito para la tribu el recurso en extremis la vez pasada yo lo hablaba con un comercialista con Kele me dijo yo una vez interpuso un recurso en extremis yo creo que incluso el recurso en extremis no está en la constitución no está legislado no está legislado y dice él que es para salvar errores materiales cuando meten la pata él lo hizo con la cámara comercial y en la cámara comercial pues dice yo no podía recurrir a la corte y era flagrante que habían cometido un error entonces lo fue a ver a los camaristas y lo que le dijeron a los camaristas le dijeron mira presentamos un recurso en extremis que hicieron era un tema que se relacionaba con un error material de la sentencia entonces como si se hubieran equivocado en un nombre o si hubieran equivocado o una cifra una cifra un cero más un cero más bueno entonces le dijeron vos presentas el recurso en extremis que se va a resolver que fue la resolución fue que sin que de ningún que era primero la rechazaron el recurso le hicieron con elegancia le rechazaron el recurso y después dicen que si bien rechazaron el recurso no es menos cierto que la petición realizada por el accionante merece su reconocimiento y que lamentablemente se ha cometido un error un error material a veces se lo hace también se usa para eso el recurso aclaratoria pero bueno quizá aburramos al público con estos con estos tecnicismos nuestros porque también acá estamos en el ámbito de una medida cautelar y existe en el artículo 198 del código procesal civil y concesal de la nación el recurso de reposición o sea la revocatoria simple no sé por qué no lo plantearon de esa forma no importa la cosa es que lo que ellos pretenden es que acá no es un error material ni nada por el estilo sino que la corte cambie el criterio y un fallo unánime de este tipo te imaginas que no lo van a cambiar de ninguna manera no a mí lo que me llamó la atención es cuando ay sigo con los tecnicismos pero bueno para cerrar cuando hacen el planteo de la recusación hay un plazo para la recusación lo tendrían que haber hecho antes aparte cómo vas a recusar a los jueces de la corte o sea no pero podés hacerlo pero antes pero antes o sea no me gusta no me gusta lo que decís entonces te recuso no era antes pero pará es profesor de derecho es profesor de derecho el presidente oíme una que es antes y otra que no puede ser la recusación por su su discrepancia con los fundamentos de un fallo sino tiene que ser con una circunstancia objetiva de enemistad manifiel lo que fueron las que están es taxativo aparte del código respecto de la recusación pero previo pero previo y previo lógicamente que tiene que ser previo pero bueno y ustedes por lo que me contaban hablaban también de este muchacho Grabois a tu amigo sí otro abogado otro abogado bueno en fin realmente ya no sé qué decir vamos a tener que rever el título oh mucha gente muchos abogados que no saben derecho bueno lo de este es increíble este pero además ya hablé mucho de él te lo entrego ah bueno no acá está cometiendo un delito yo no sé si realmente el señor Lewis adquirió legalmente sus tierras o no y eso en todo caso será materia de una investigación judicial mientras tanto él es el poseedor legítimo y nadie puede usurparle esa propiedad y menos alguien además que no tiene ninguna vinculación como si hubiera imagínate que en tu departamento hubiera algún conflicto que vos tenés con otra persona que cree que tiene un mejor derecho y yo voy y me meto en tu departamento y planto una bandera y hablo de las malvinas y es que no tiene nada que ver esto es una usurpación lisa y llana y está cometiendo un delito del que se jacta además públicamente y además es un muchacho que intentó explicar a los trabajadores eso fue muy gracioso porque que dijo además con expresiones hasta racismo que como que el color de la piel el color de la piel que tiene que ver que no sabía que era negro grabó que quiso decir nosotros tampoco son negros pero no sé que quiso decir con eso te digo que es para una denuncia en el INADI es que el racismo no solamente no tiene que ver solamente con la discriminación en términos de insultos hacia la presidencia tiene que ver con la diferenciación por supuesto por supuesto pero además él les trataba de explicar a estos trabajadores que ellos estaban mal y que eran explotados porque el dueño de ese establecimiento que los desprecia a mí me encantaba que los desprecia y decía yo voy a poner los aspersores y le decía el tipo o sea era como que el trabajador estaba haciendo su trabajo y nada más yo voy a poner los aspersores además él conoce muy bien sus intereses y aparentemente estaban conformes pero no será el santo caso este señor Graboiser que le va a explicar y menos con este argumento nefasto y ya tan viejo de que es malo porque es inglés pero eso es una cosa tan ridícula cuando Cristina Kirchner y la la nueva ay como es la cuñada en este caso también gobernadora de la provincia de Santa Cruz la señora Alicia Kirchner compró tierras a menos de un dólar en el sur ahí no sé yo no vi yo no lo vi a Graboiser ¿vos lo viste? no porque Kirchner no es inglés es suizo es la indignación selectiva claro es la indignación selectiva pero además hablando de la soberanía nacional una pavada pero no sé si realmente espero que no sé ya creo que se fue me parece que leí hace un rato que después de hacer esa puesta en escena se fueron sí ya se fue pero fue un show realmente pero espero que la justicia actúe que no quede que no quede ahí solamente en eso Osvaldo te agradecemos muchísimo que hayas que hayas estado con nosotros vamos a hablar ahora con alguien que también referenciaste vos hace un segundito donde vamos a mencionar el tema del federalismo porque es una una barrera parece que ahora está tomando el autoritarismo ¿no? con estas cosas así que te agradezco muchísimo y hablamos en un ratito lo despedimos Osvaldo dale felicidades para todos chau chau gracias igualmente para vos gracias bueno y ahora estamos en comunicación siendo las 17 52 minutos con Gustavo Mena así que bueno acá Jorge es un gran admirador de los artículos del artículo en particular que escribió hace unos días así que calculo que tenés muchas ganas de saludarlo vos también sí por supuesto además hemos compartido el el congreso durante cuatro años así que Gustavo en primer lugar buenas tardes y estás en Chubut ¿qué tal Jorge? buenas tardes ¿cómo estás? un gusto poder estar conversando con ustedes estoy en este momento en en ruta entre Comodoro y Trelew ¿siendo a Ratatili? salimos sí no pero estamos a mitad de camino prácticamente entre Comodoro y Trelew en plena meseta patagónica ah bueno me parece muy bien no el artículo del otro día tuyo en el diario de la Nación que yo como te lo dije en privado por Twitter por mensaje de Twitter es la manera más sencilla más clara de explicar todo este derrotero que ha tenido la coparticipación federal y las idas y vueltas de los gobernadores porque muchas veces nosotros yo escribí un artículo también sobre el particular pero nos enfocamos sobre todo en criticar el unitarismo kirchnerista y señalar que el objetivo final es reemplazar justamente nuestro actual sistema constitucional y la democracia liberal por un populismo abiertamente autoritario y así como hay que avanzar sobre libertades individuales también hay que avanzar sobre las autonomías provinciales pero vos hacés un raconto que comienza en 1993 yo lo mencioné pero un poco a vuelo de pájaro que me gustaría que vos lo profundizaras para mostrar las incongruencias de estos señores feudales porque son en definitiva esos centronizan en los poderes provinciales mostrar esas incongruencias que han tenido a lo largo de los vaivenes desde el año 93 hasta el presente sí es que es así es como es como vos decís en definitiva el federalismo es una forma de descentralizar el poder también ¿no? y creo que a esta gente les gusta concentrar el poder la toma de decisiones la chequera y bueno y ahora asistimos a toda una una escenificación de defensa del federalismo se apropian de esa bandera cuando en realidad solo concentrándonos en este aspecto no hay que olvidarse que durante siete años el gobierno de Cristina Kirchner le sacó sin fundamento legal nada menos que el 15% de la coparticipación federal a las provincias no estamos hablando de unos puntitos estamos hablando de una de un porcentaje muy muy relevante y en la historia esa lo que ahí señalamos es que en otro gobierno justicialista en el año 93 el peronismo privatizó el sistema jubilatorio al crear la CFJP que pasaron a ser la recaudadora del grueso de los aportes y contribuciones de la seguridad social pero el problema estaba que había que seguir pagando las jubilaciones ya otorgadas millones de jubilaciones que se habían otorgado bajo el sistema de reparto y el estado no tenía forma de hacer frente a eso en su totalidad porque justamente había dejado de ser recaudador entonces aquel pacto fiscal del 93 lo que hace es quitarle a las provincias las provincias lo aceptaron también hay que decirlo ese 15% para financiar o para contribuir a financiar el sistema jubilatorio bueno otro gobierno peronista reestatizó el sistema jubilatorio en el 2008 el de Cristina Kirchner con Vudú en el staff también y en realidad confiscó las cuentas de capitalización de cada uno de los beneficiarios pero más allá de eso lo cierto es que había con eso desaparecido el motivo por el cual se le detraía a las provincias el 15% había que restituirle la integridad de la coparticipación y el gobierno de Cristina no lo hizo siguió quedándose todos los meses con ese 15% y estos gobernadores que ahora son guapos y que le le instigan al presidente a que desconozca un fallo judicial los 14 gobernadores peronistas que firmaron esa 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 declaración el otro día bueno no no dijeron nada lo aceptaron sumergiamente sometieron a excepción de tres provincias que plantearon sus demandas Córdoba San Luis y Santa Fe y bueno y la corte saca el fallo en donde les reconoce ese derecho un 15 de noviembre del 2015 cuando ya Cristina estaba en el gobierno pero ya había perdido las elecciones Daniel Sion la mano de Mauricio Macri con lo cual el cumplimiento de esa sentencia le tocó al gobierno siguiente que no hizo ningún espaviento ni se quejó ni habló de fallos políticos sino que lo cumplió no solo lo cumplió sino que además le restituyó la coparticipación gradualmente a todas las otras provincias a las que no habían hecho juicio fíjate que que diferencia con el escenario actual y eso tuvo tal impacto que las provincias la mayoría de ellas deficitarias en sus cuentas pasaron a tener superávit fiscal eh así que yo creo que eso marca una gran diferencia una gran diferencia en lo que es eh la actitud frente a los fallos de la corte en lo que es reconocer el federalismo real y y yo señalo ahí también otro episodio que pasó en octubre del dos mil diecinueve cuando el presidente Macri eh saca dos decretos uno de los cuales bajando el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y el otro eximiendo el IVA a los productos de la canasta básica los que primero salieron a quejarse fueron estos mismos gobernadores del peronismo eh que con total insensibilidad por la situación social dijeron bueno pero esto me afecta mis ingresos de coparticipación porque son impuestos coparticipables y plantearon una cautelar ante la corte la corte hizo lugar en dos días en dos días no en dos años como pasó ahora con este fallo por el reclamo de Cava ni en siete años como en el caso del 15% que refería recién sino en dos días y el gobierno aceptó el fallo como no podía ser de otro modo ahora lo llamativo es que dos meses después cuando asume Alberto Fernández ya el federalismo no era importante porque lo primero que hicieron estos gobernadores con el fallo ganado fue desistir de esos juicios en el consenso fiscal que se firmó en diciembre del 2019 así que fíjate que conducta cizaguante en definitiva el federalismo se declama cuando el gobierno nacional no es el signo político del justicialismo y cuando el gobierno nacional es justicialista entregan absolutamente todo entregan la toma de decisiones los recursos mendigan obras públicas en nación y esta es la verdad esto es lo que hay que decir bueno me parece muy interesante el planteo doctor Mena y creo que es muy acertado bueno ahora son las 6 de la tarde ya nos tenemos que ir a una pausa pero no sé Jorge si querés cerrar lo que escuchábamos del doctor Mena es clarito es clarito lo que dijo y sobre todo bueno lo que señala es como esto reconoce una historia y no estamos defendiendo a un gobierno sino simplemente estamos poniendo las cosas en blanco y negro porque también el gobierno nuestro pudo haber tenido errores pero en estas cuestiones fue realmente un verdadero impulsor del federalismo fiscal Gustavo muchísimas gracias que tengas un muy feliz año y seguí batallando como siempre por esa provincia tan querida de nuestra Patagonia como es Chubut y esperemos que este año seas candidato a gobernador de la provincia el año del día les agradezco a ustedes les envío un cordial saludo para ustedes y sus familias en estas fiestas y un gustazo poder estar en contacto nuevamente de alguna manera reeditando aquí el trabajo en conjunto en la Cámara de Diputados de la Nación Jorge siempre destacamos tu trabajo lo reconocemos y la verdad la lucidez y los planteos que te escuchamos la verdad que es un gusto también que estés en esta faceta de digamos con este con este oficio también tan noble como es el periodismo Muchísimas gracias Gustavo y no por repartir elogios pero cuando este tema del IVA como el anterior lo mencionó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que era una comisión conjunta con otras generalmente no se producía un silencio sepulcro cuando alguien hablaba sino que entre ellos como que hay un joven que tiene 20 años Gastón Emens se lo contaba a él sobre todo dirigente nuestro de la capital y se quedó todo el mundo con la boca callada yo me levanté y me fui y me dijo me das copia de lo que dijiste porque era como si hubiera dado una es un catedrático universitario Gustavo pero es como si hubiera dado una charla en una facultad y lo tenía un capo como es Pablo Toneri que me hizo un gesto como diciendo muy bueno pero la verdad que y todos seguimos de esa línea así que gracias Gustavo bueno gracias a ustedes feliz año querido feliz año que estén muy bien gracias 18, 2 minutos vamos a una pausa volvemos enseguida desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles AISA te invita a sumarte a ECO AISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedés a más beneficios especiales ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? con confianza seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño pac pac envíalo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18 4 minutos acá estamos con Gastón Emens con el doctor Jorge Enríquez y estamos pensando no para atrás lo que pasaba con los AFJP lo que sucedía con respecto de Amado Boudou que dice que él estuvo preso en realidad fue por las AFJP Dios mío qué vergüenza se olvidó de la fábrica de hacer billetes ¿Viste? Hay una instalación de es como esto que hablábamos antes de lo de Lewis y todo hay una instalación de un discurso que es como el famoso relato primero que obviamente está constituido en mentiras y en facilismos discursivos porque hay cuestiones que en el simplismo discursivo y en el boca en boca suenan románticas en realidad son un desastre pero además también hay una realidad innegable uno viaja a Inglaterra yo viajé hace unos años lo contaba Jorge por motivos de estudio y cuando uno conversa con los ingleses y cuando uno llega a una camiseta argentina de un club argentino a mí me paraban por la calle en Londres en Oxford Street tres, cuatro ingleses Boca Juniors Argentinos yo soy hinchado cap ya la camiseta muy mal te pueden retirar y te aclaro una cosa el invitado que tenemos ahora para hablar te va a insultar bueno pero digamos el punto es que reconocían la cultura pero jamás a mí se me ocurriría las veces que he ido a Inglaterra en Londres en Escocia en Imburo jamás se me hubiera ocurrido pensar de que me miraban torcido porque yo era argentino esto es un chauvinismo estúpido este pibe este pibe que repito lo único que hizo fue vivir a Costilla y vive a Costilla el viejo y la vieja porque es un inútil lo conozco conozco su trayectoria es un inútil hay que terminar con el relato pero aparte conozco ¿sabes de quién es cejado de pila bautismal? de Julio Bárbaro pero te lo cuenta él pero está este relato de que son los ingleses y en realidad fueron los gobernantes ingleses pero es un tarado los tipos compraron Lewin compró ese terreno y es propietario como si fuera ya lo dije en el programa como si fuera un senegalés un colombiano claro si quieren cuestionar que cuestionen a la reina de Inglaterra que cuestionen a los gobernantes pero no hay mucho pero les atrasa son Gastón vos tenés 22 años les atrasa la red de la historia están todavía con el che lo escuchaste ayer Evita y el che la escuchaste ayer a Cristina rememorando el triunfo en 86 es una cosa por eso uno a veces trata de tener gente con un pensamiento lúcido y mirar hacia adelante y bueno y este tema de la coparticipación nos dio para que todos pudiéramos escribir algo yo escribí señalando del unitarismo kirchnerista recién lo teníamos a Gustavo Mena que hablaba sobre muy claramente sobre estas idas y vueltas que tienen los gobernadores peronistas cuando esto es tirarse un tiro en el pie porque como dije antes tiene que ver con sentimiento pleno de la legislatura local provincial o la de la ciudad autónoma y el congreso nacional esto es lo que a ellos les vendría como anillo al dedo mañana viene un gobierno de signo distinto al del inútil este también de Zamora que no sé que se rasga las vestiduras como dijimos de la falta de agua y tiene la cancha de golf esa que ahora voy a hablar también del tema con Ramírez Carlos porque es un excelente golfista y se rasga las vestiduras y el tipo no se da cuenta que mañana cuando un gobierno opositor a él de signo gobierno federal le quiera manotear el punto de coparticipación va a agarrar el fallo de la corte no momentito tengo este fallo de la corte en la causa de la ciudad autónoma de buenos aires que me beneficia pero Fernando Ramírez Calvo estamos con el doble apellido de un amigo común que está ahora en Ucrania justamente el doctor Ricardo Ramírez Calvo que es un destacadísimo constitucionalista profesor de la universidad de San Andrés como Osvaldo Pérez Amartino escribió un artículo muy bueno en la nación que se refiere justamente a lo que estábamos hablando de esta barrera que para este desborde autoritario que tiene el kirchnerismo es un vallado fenomenal que es el federalismo y me gustaría que profundizáramos este tema después te iba a hacer la pregunta del golf y la pregunta del fútbol su joven que tiene 22 años todavía puede madurar un poco y cambiar de simpatía futbolística Ricardo buenas tardes te escuchamos hola Jorge ¿cómo estás? ¿qué decís? bien la primera pregunta es este tema de el que estábamos hablando del artículo este y lo que vos venís sosteniendo de que no solamente estamos hablando de una división de poderes sino también de la necesidad que esos poderes estén conectados pero justamente para controlarse explicaros un poquito esto bueno ese es el diseño es el diseño constitucional que inventaron los estadounidenses y que nosotros copiamos nosotros copiamos los principios fundamentales del constitucionalismo estadounidense por más que haya mucha gente a la cual no le guste y por ejemplo la vicepresidenta de la nación que dice que la separación de poderes la inventaron los franceses está totalmente equivocada nuestra separación de poderes la inventaron los estadounidenses y que fue lo que inventaron los estadounidenses no una separación de poderes en donde cada poder es un compartimiento estanco no James Madison que fue el principal inspirador de la constitución de los Estados Unidos lo explica muy bien el federalista y lo que dice no basta con separar los poderes lo que hay que hacer es hay que darle a cada uno de los poderes una parte de lo que sería el poder del otro de manera de que se controlen mutuamente porque van a tener un incentivo para ejercer parte del poder del otro entonces esos son lo que se llaman los famosos frenos o contrapesos que a lo mejor alguno los ha escuchado por el nombre en inglés los checks and balances son por ejemplo el veto del poder ejecutivo o sea el veto del poder ejecutivo implica que el poder ejecutivo interviene en el procedimiento de formación y sanción de las leyes el presupuesto el presupuesto es el principal freno o contrapeso que tiene el legislativo respecto del ejecutivo el control judicial de constitucionalidad esa es la principal fortaleza o la principal atribución que tiene el poder judicial respecto de los otros dos poderes y que facultad tienen los otros dos poderes respecto del poder judicial y son los que lo designan y lo remueven con lo cual básicamente eso es y a su vez los estadounidenses no contentos con eso crearon una forma de distribución geográfica del poder que es el federalismo en donde hay una serie de unidades autónomas que en la república argentina son las provincias y a partir de 1994 la ciudad de buenos aires que tiene un estatus en cuanto a jerarquía exactamente igual que el de las provincias más allá de que no sea una provincia pero tiene un estatus exactamente igual y se les da a cada uno de ellos tanto al estado federal como a los otros provinciales la ciudad de buenos aires facultades para controlarse mutuamente y que ninguno puede ejercer el poder de manera única ese es nuestro sistema le guste a quien le guste pero ese es nuestro sistema este avance del que vos estás señalando es justamente para entronizar o profundizar aún más el autoritarismo en la Argentina un gobierno autocrático totalmente por supuesto fíjate a todo a todo autoritario le molesta todo centro de poder que no puede controlar eso es así entonces ¿cuál es uno de los principales centros de poder a nivel federal que no puede controlar? el poder judicial entonces el poder judicial han tratado de controlarlo de todas las maneras posibles por eso ha habido tanta disputa respecto del consejo de la magistratura porque además han sancionado leyes y hablo en plural y ahora explico por qué hablo en plural leyes tremendamente inconstitucionales de organización del consejo de la magistratura con el único objetivo de tener un consejo de la magistratura que esté totalmente dominado por el oficialismo y digo leyes porque más allá de que ahora se cree que esta ley que fue declarada inconstitucional en diciembre del año pasado por la corte esa era la reforma inconstitucional que había hecho el kirchnerismo pero después de esto después de esa ley que se sancionó hace ahora casi dieciocho años esa ley después de esa ley habían sancionado otra ley que decía que los representantes de los abogados de los jueces iban a ser electos a través de votación popular recontra inconstitucional y la corte se les tumbó eso muchísimo antes y en ese momento volvió a tener vigencia la ley anterior que es esta que ahora han declarado inconstitucional y nadie se quejó en ese momento que volviera a regir la ley anterior siempre han tratado de hacer eso y lo mismo sucede con cualquier provincia que sea rebelde yo en la nota esa muy corta que escribí en donación tiene un ejemplo que es emblemático en a partir del 46 cuando es electo el general Peón como presidente de la nación hubo una sola provincia que eligió a un gobernador opositor que fue Corrientes pero un poquito menos de dos años porque inmediatamente le buscaron la forma de intervenir de declarar la intervención federal tan es así que los dos senadores de la provincia de Corrientes electos por la legislatura de la provincia de Corrientes que eran opositores eran los únicos dos senadores que iban a ser opositores nunca les aceptaron los pliegos en el senado y los rechazaron por eso siempre el periodismo en ese momento tuvo la totalidad de los senadores es decir no se tolea alguien que es un autoritario no tolea un centro de poder que no pueda controlar y eso es lo que yo eso es parte de esta pelea esta pelea del Consejo de la Magistratura de la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires es todo parte de esa lucha ahora yo digo una cosa porque yo esto lo he hablado mucho con colegas cuando era diputado tiene una tozudez impresionante porque vos recién referías esa ley que determinaba la elección popular ahora que eso se vinculó con la democratización de la justicia y con ese partido judicial ridículo que creó el estrafalario justicia legítima pero la tozudez digo yo es que insisten o sea te chocaste contra la piedra metiste la reforma judicial no te salió querías el impuesto del nuevo blanqueo no te salió la reforma del Ministerio Público para descabezar a alguien que puso la ley como casal y que aparte yo digo el que asuma si gana juntos por el cambio me parece que sería muy saludable que siguiera el mismo casal porque ha demostrado una independencia absoluta incluso con un dictamen que yo se lo comenté a él que no me había gustado en términos particulares pero que vos lo ves desde el punto de vista jurídico impecable o sea porque iba a encontrar ese interés de su autónomo porque es lógico o sea una sentencia que va en contra de un cliente o en este caso de alguien a cuyo espacio uno claro defiende defiende bueno te cae mal pero vos somos abogados vos también te cae mal pero vos decís bueno la voy a analizar impecable o sea no 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 entonces yo digo por qué esta tozudez de seguir con lo mismo le falló le falló el tema divide en bloques ahora parece que lo de Luis Juez se ha trabado pero es una cosa que es pertinaz y le siguen chocando con ella piedra ¿a qué atribuís eso vos? es el deseo de o sea cuando vos no sos ni democrático ni republicano no aceptás las derrotas es decir esta gente piensa que la constitución es un estorbo la constitución es un estorbo y esto en todos los autoritarios vos ves declaraciones de Mussolini ves declaraciones de Hitler y esto yo no estoy diciendo que sean iguales a Hitler y que no vayan a mandar gente a las cámaras porque eso se entiende mal eso es la imbecilidad la imbecilidad que algunos salen a decir siempre a mí me pasó en la cámara también cuando yo dije es la misma metodología del fascismo ah me decían ¿cómo vas a comparar a que vís? no no te voy diciendo de cómo llegaron vos en tu artículo ponés justamente que Hitler resolvió exactamente disolvió justamente el parlamento pero o sea esta gente Mussolini decía mira nos vemos obligados a violar la constitución que era el estatuto albertino todos los días porque en realidad para ellos yo en Twitter publicé esta frase media tirando en Twitter es ¿qué importa la ley cuando está el sano sentimiento del pueblo? es una frase bien de los nazis jurídicamente todo lo que si uno analiza el periodo nazi es muy interesante porque encuentra un montón de elementos en otros en otros movimientos políticos que son similares por supuesto que no es el nazismo es único ni siquiera es igual al fascismo italiano pero lo cierto es que aún siendo la cara más horrenda y más terrible la del holocausto aún sin el holocausto el nazismo hubiera sido siniestro entonces esta gente insiste porque considera que todo esto es un estorbo y que la constitución es un estorbo y que la constitución no puede estar de hecho lo dijo el ministro del interior el otro día dijo que la corte se cree que está por encima de la voluntad popular cambienle la frase es más o menos lo mismo lo del sano sentimiento del pueblo porque ellos consideran que no puede haber nunca ningún freno o contrapeso cuando ellos tienen la mayoría entonces cuando ellos tienen la mayoría porque ellos son el verdadero pueblo viste que siempre es la patria y el antipatria el pueblo y el antipueblo siempre el populismo es eso yo soy el único bueno y todos los otros son todos los malos bueno se intenta se intenta a veces lo logran hay que estar siempre atento porque el último bastión el último bastión es el poder judicial el día que vos perdiste el poder judicial y no olvidate de Venezuela fijate lo que pasa en Hungría fijate lo que pasa en Polonia yo acabo de volver del Congreso Mundial de Derecho Constitucional en donde yo presidí un panel sobre constitucionalismo en democracias y liberales lo cual es es un es un oxímoron porque la democracia tiene que ser liberal totalmente pero lo cierto es que hay estos movimientos y hay una serie de movimientos también lo tenés a Trump y yo no sé venido a los demócratas porque también tienen sus cosas pero lo cierto es que Trump hace un par de semanas dijo no que hay que suspender la constitución son disparates de personas que no aceptan nunca ningún tipo de limitación a su poder porque está en su naturaleza ese es el serio problema y hay el catecismo al cual porque como son siempre leyeron los libros los que llaman por las tapas nunca no en serio nunca le dije Héctor de Solapas lo cita Hegel sin saber quién era Hegel Cristina pero encontraron un libro que se llama La razón populista de dos delirantes uno ya fallecido un matrimonio Chantal Mouf la mujer y Ernesto Laclau donde decía que cuando llegan con una mayoría homérica como un 54% que fue el guarismo que sacó Cristina en el 54 en el perdón en el 2011 llegan con una fuerza tal que la voluntad popular está por encima por encima de la constitución porque no están imbuidos es como un monarca más o menos lo mismo sin ningún tipo de limitación a mí te voy a contar una cosa hasta acá pero muy rápida a mí un día en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires siendo diputado de la ciudad el señor Jorge Altamira me dice perdón la constitución en la que se está refiriendo Enrique es cuál es la constitución es la del 53 ah no esa no sirve porque hay que aplicar la constitución que el pueblo todos los días sanciona en las calles entonces un día yo llegaba siempre tarde Altamira a la sesión digo perdón una cuestión de una moción de orden me puede pasar el diputado Altamira la última versión para si no las no yerro la última versión de la constitución ellos se creen que es así entonces esto es lo lo tremendo y lo tremendo es que vos recién dijiste algo y te voy a te voy a tener un rato más hablando porque dijiste algo que me impactó que esto de la democracia del panel que vos presidiste qué reacción tiene la gente como por ejemplo hablaste de Orbán hablaste de Polonia qué reacción tienen cuando te han escuchado a vos o simplemente te miran de una manera absolutamente hipócrita sintiendo cínicamente con la cabeza no o sea nosotros somos yo les digo miren ustedes están preocupadísimos ahora nosotros somos pioneros en esto o sea nosotros en 1946 me diría un poquito antes pero en 1946 empezamos con el populismo en 1947 en el discurso de Asunción esto lo dijo lo escribió lo hemos hablado íntimo mío mío hemos escrito dos libros juntos varios artículos Manuel García Mancilla un artículo sobre la relación del peronismo y la independencia del poder judicial en el discurso de apertura o sea de cuando asume el cargo de presidente de la nación el general Perón él ahí dice que en realidad lo más importante no es la independencia del poder judicial sino la idea de justicia que obviamente la idea de justicia es algo que cada uno tiene su idea de justicia y en realidad lo único que nosotros tenemos que aplicar es la idea de justicia que tiene la constitución nacional entonces en 1947 el peronismo le hace juicio político a la corte le hace juicio político con groseros errores a la corte porque nos enjuicia por la acordada de 1930 y enjuicia a dos jueces que habían asumido en 1934 y también enjuicia por la acordada de 1943 gobierno del cual el general Perón fue vicepresidente ministro de guerra y secretario de previsión social y no enjuicia por ejemplo a Tomás Cazares que era un juez de la corte que había sido designado por el gobierno de facto es decir por eso es esencial nosotros yo como les cuento esto la gente ve que esto se repite en sus países es decir nosotros somos pioneros lamentablemente nosotros somos pioneros en este tipo de cosas hace años y lo peor es que muchas fuerzas políticas se terminan contagiando en más o en menos y déjame extenderme un momentito más interesantísimo y si vamos a la y si te interrumpo en cinco minutos porque vamos a la pausa seguimos porque está muy bueno no no hay problema fíjate lo que es el presupuesto el presupuesto yo te dije cuando cuando empecé cuando te comenté al principio es el principal freno o contrapeso que tiene el poder legislativo respecto del presidente de la nación esto nosotros lo hemos copiado en los estados unidos que pasa en los estados unidos si no se aprueba el presupuesto si el congreso no aprueba el presupuesto se cierra la administración pública pasó solamente quedan totales se cierra totalmente porque porque el poder ejecutivo no puede gastar un peso no puede ni siquiera pagar los sueldos entonces se cierra todo qué es lo que tiene que hacer el poder ejecutivo negociar no le queda otra que negociar qué es lo que pasa en la argentina se repite el presupuesto del año anterior eso nosotros hemos destruido uno de los principales frenos y contrapesos del presidente y esto no está en la constitución es decir no es que la constitución dice que se repite el presupuesto del año anterior esto es por una ley es un disparate y tal es así y lo hemos destruido tanto que ahora el jefe de gabinete ni siquiera el presidente el jefe de gabinete por disposición por ¿cómo le llama? resignación presupuestaria sí él reasigna las partidas presupuestarias con lo cual es la forma de disciplinar las provincias por ejemplo es un empleado que en definitiva el jefe de gabinete es un empleado del presidente por lo designa él sin ningún tipo de acuerdo del parlamento totalmente pero además ¿cómo él va a poder modificar las partidas presupuestarias? porque con esto ¿qué es lo que hace? suponete le prometí a la provincia de Mendoza que le voy a hacer una represa le prometí le prometió el Congreso de la Nación y le asignó los recursos ahora si la provincia de Mendoza no se porta bien el jefe de gabinete reasigna esa partida y se la da a la provincia de La Pampa que sí se portó bien es tremendo el uso de esa herramienta por otro lado tal vez no funcione pero me gustaría escuchar tu opinión acerca de ¿se podría conformar en la Argentina un tribunal constitucional que realmente esté elevado que no vaya a la corte el control de constitucionalidad como estamos viendo que está sucediendo en los distintos actos políticos o sería también otro engendro que no tendría resultado no lo sé por eso te lo pregunto no tengo opinión formada no yo estoy totalmente en contra de eso porque nuestro sistema el sistema que nosotros adoptamos es el estadounidense y viene con toda una serie de frenos y contrapesos ¿cuál es el principal? el control judicial de constitucionalidad el control judicial de constitucionalidad en la República Argentina lo ejercen todos los jueces absolutamente todos los jueces y eso es un enorme freno para el poder si nosotros tuviéramos un tribunal constitucional el tribunal constitucional sería el único vos tendrías que dominar el tribunal constitucional pura y exclusivamente y ya con eso te sacaste todos los problemas encima y se fue la idea fíjate la disputa que hay hoy en España España es el mejor ejemplo están matando por el tribunal constitucional ¿por qué? porque tenés a los populistas en el poder no digo que el partido popular haga todas las cosas está bien pero lo cierto es que hay una disputa ¿por qué? porque los populistas quieren dominar el tribunal constitucional lo mejor que podemos tener en nuestros en países nuestros es el sistema que tenemos hoy además está tan arraigado nuestro sistema de control judicial de constitucional fíjate que cualquier abogado Jorge sos abogado más allá que no ejerzas la profesión forma permanente pero vos apenas sale una norma y esto le pasa a todos los abogados hagan lo que hagan vos siempre estás pensando será constitucional el primer test por el cual hace pasar cualquier tipo de norma es justamente ese pero te voy a decir algo esto me trae una polémica en el año 96 en la Comisión Constituyente de Buenos Aires que yo preside la Comisión de Justicia y Seguridad con Zaffaroni que era vocal de esa comisión y Zaffaroni quería a toda costa ese tribunal constitucional cuando Zaffaroni todavía bueno si bien tenía siempre esa ideología perversa que siempre acuñó pese a que es venerado porque es venerado por el derecho penal argentino no sé qué le ven ahora ya están cambiando de opinión pero lo que iba yo era lo siguiente él insistía en el tribunal constitucional y cuando yo veo que si el tribunal constitucional hace lo que pasa María Luján lo cooptás y ya directamente vos ni te hace falta corte superior ni nada por eso también estos engendros que se buscan diciendo para mejorar el trabajo de la corte la corte es una sola no podemos tenemos una corte para civil una corte comercial otra corte laboral pero yo todos esos mecanismos y te digo que yo no tengo una descalificación a Dominem con Zaffaroni pero está bien puede ser que ponga no dos ojos sino cuatro ojos cuando ve ser un papel pensarlo no son engendros yo te voy a decir una cosa el gran maestro Spota decía algo y el que me está escuchando a lo mejor decir este es un retrógrado pero Spota un día me dijo estamos trayendo una institución del derecho continental europeo como el consejo de la magistratura a una constitución que funcionó que mal o bien ese mecanismo que teníamos nosotros pre 94 funcionó bien el mecanismo de designación de los jueces hoy hemos generado y tenía toda la razón del mundo y tenía toda la razón del mundo y yo se lo discutía en ese momento porque el componente político más allá que uno decía no porque el componente político va a desaparecer le van a deber a sus aptitudes a su idoneidad no a un diputado un concejal al que sea el cargo no fue así porque el componente político siguió estando mi querido Ricardo entonces pero además y encima le pusimos una pátina encima le pusimos una pátina porque ahora decían no, no, pará y creamos un organismo burocrático déjame que te explique una cosa esto aclarando un poco más mi respuesta en Europa no existe el poder judicial el sistema constitucional europeo que es heredero de Francia del constitución francés que nace con la revolución francesa los revolucionarios franceses desconfían absolutamente del poder judicial y desconfían ¿por qué? porque ellos dicen un momento yo hice la revolución ahora no le voy a dar el poder a otro que me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer por eso convierten en delito una ley que muy poco después de la revolución francesa convierte en delito el hecho de que un juez deje de aplicar una ley y crean lo que en francés se llama el referente legislativo que es que si el juez considera que hay una laguna en el derecho debe consultar al órgano legislativo para que el órgano legislativo le diga cómo tiene que decidir porque pues no hay no hay poder judicial de hecho en Francia hay administración de justicia no por judicial los jueces son como si fuera un servicio público son como el agua la luz el gas exactamente lo mismo ellos no tienen poder judicial de hecho en Francia hasta el 2008 2008 no estoy hablando de hace no sé en las cadenas griegas no no 2008 hasta el 2008 un particular no podía pedir el control de constitucionalidad de ninguna norma ahí se crea en el 2008 con la reforma constitucional lo que se llama la cuestión prioritaria de constitucionalidad que también es bastante limitada nosotros tenemos poder judicial eso es estadounidense y es fundamental porque el problema de traer instituciones y que Spota te lo explicaba correctamente el problema es que cuando vos traes instituciones que están pensadas para otro sistema tenés lo mismo que en un trasplante de órganos si no es compatible vas a tener un rechazo y eso ha pasado con el Consejo de la Magistratura lamentablemente acá Gastón Emes que es un joven muy promisorio te quería hacer una pregunta y además piensa muy parecido igual a nosotros pese a la diferencia de edad ¿qué tal Ricardo? ¿cómo estás? ante todo buenas tardes muchas gracias por el espacio la oportunidad de escucharte en lo personal estaba escuchando un poco lo que planteabas no soy estudiante de Derecho pero soy estudiante de Arquitectura y me resultaba muy interesante escucharte y aprender uno siempre aprende en estas instancias y lo primero que pensaba es que todo esto que vos comentás todos estos atrevimientos que tienen los populismos ante la justicia estos sobrepases que le hacen a la justicia están íntimamente relacionados con un discurso político donde la legitimidad o la ilegitimidad o mejor dicho la legitimación en términos de la gente respecto a los fallos está puesta en juego o sea si determinado fallo agrada o no agrada el poder político lo aprovecha para cuestionar a la justicia mi pregunta es ¿cómo hacemos digamos las futuras generaciones porque creo que es el desafío que tenemos para fortalecer desde lo discursivo y desde la práctica educativa el rol de la justicia que está tan cuestionado que está tan como puesto en jaque y que eso creo que es lo que la vulnera y lo que aprovechan algunos sectores políticos para cuestionar la legitimidad y para someterla al escarnio popular y determinadas cuestiones como mencionabas la solución nunca es fácil déjame que te divida un poco la respuesta explique algunas cosas previas esto también lo dije en el congreso este mundial de derechos constitucional no perdamos de vista que todos los populismos llegan al poder con respaldo popular es decir el populismo no llega por obra y gracia al espíritu santo no llega porque tiene respaldo popular después es posible que se sostengan al poder a pesar de haber perdido ese respaldo popular ¿por qué? porque empiezan a evitar los controles empiezan a ser antidemocráticos pero lo cierto es que llegan al poder con fuerte respaldo popular entonces vos lo que tenés que hacer es tenés que enseñar y tenés que la gente tiene que entender y esto es una tarea muy difícil claro que para que te des una idea de los insabores que te implican yo fui al abogado del colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires en la demanda de inconstitucionalidad de la ley de reforma del consejo de la magistratura estuve esperando 16 años y medio que saliera la sentencia o sea tuvimos sentencias entre medio no todo es culpa de los jueces porque hubo suspensiones de plazos pero lo cierto es cuando en diciembre el 16 de diciembre del año pasado salió yo lo sentí como una caricia al alma ¿por qué? porque además cuando lo estaba haciendo yo lo hice probó gente que trabajaba conmigo me decía ¿para qué trabajas tanto en este tema? porque los hacía buscar cosas lo vas a perder nunca te van a dar la razón bueno esa es la sensación que tenemos todos lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y enseñarle a la gente y que la gente entienda y los que me han escuchado varias veces ven que siempre repito lo mismo a mis alumnos lo vivo diciendo lo que hay que entender es que este es el precio de vivir en un estado de derecho el precio de vivir en un estado de derecho implica que a veces la constitución dice cosas que a mí no me gustan pero hay que respetarlo o sea ahí hay un montón de cosas que dice la constitución sobre todo a partir de la reforma del 94 que no me gustan pero dicen lo que dicen y te doy un ejemplo que yo hago a mis alumnos primer día de clase yo les hago dos dos ejercicios digamos pero muy rápidos les digo a ver a ti me parece un horror que la vicepresidenta la actual vicepresidenta de la nación ha sido electa estando procesada entonces ahí en las universidades muchos levantan la mano ah muy bien muy bien y a ti me parece un horror que el presidente Macri haya sido electo estando procesado entonces ahí empiezan a dudar miren saben cuál es el problema que uno tiene que sacarse los nombres de la cabeza y uno tiene que aplicar principios o normas constitucionales y la presunción de inocencia existe y la presunción de inocencia vale para cualquiera y el segundo ejemplo que en menos comprometido es ¿a quién le parece un horror que los extranjeros en la república argentina puedan ir a la universidad gratis puedan ir al colegio gratis para atenderse en los hospitales gratis entonces ahí todos no es una barbaridad su abuelo su bisabuelo era argentino bueno no vino de Italia vino de España o sea que usted lo que quiere es que su bisabuelo su abuelo no tengan todas esas cosas gratis entonces ahí empiezan a dudar y dicen ¿saben cuál es el problema? que todo eso que ustedes dicen puede ser muy lindo pero el artículo 20 de la constitución nacional dice otra cosa dice que los extranjeros tienen en la república argentina los mismos derechos civiles que los nacionales entonces no les gusta la reforma de la constitución pero mientras está en la constitución lo tienen que aplicar no queda otra entonces para recibir la respuesta esto es una tarea ímproba de enseñanza de enseñarle a la gente que nosotros tenemos que respetar la constitución nacional aun cuando el resultado en algunos casos no sea el que a mí me gusta y por qué esto es una película que se puede ver en YouTube de Santo Tomás Moro en donde hay una escena en donde alguien le dice bueno arrestá a esa persona y él dice pero ¿por qué? porque es malo pero no hay ninguna ley contra eso no, pero está la ley de Dios y usted dice bueno Dios puede arrestarlo ah ahora le das el beneficio de la duda al diablo y él dice sí por supuesto que le doy el beneficio de la ley al diablo sin lugar a dudas y ¿sabes por qué lo hago? porque si yo no respeto la ley el día que el diablo se dé vuelta y me empieza a perseguir a mí yo tampoco voy a tener refugio en la ley entonces aún por lo menos hay que mirarlo de manera egoísta si no les gustan todos los otros ejemplos de manera egoísta ¿por qué? porque el día que gobiernen los malos si yo respete las garantías constitucionales voy a tener derecho a exigir que me respeten las garantías constitucionales respecto de mí eso solamente se logra a través de educación cívica solamente claro eso es lo que se ha olvidado acá yo me acuerdo de instrucción cívica de educación democrática son todas cosas que se han olvidado se desprecia la constitución hoy salen chicos de un colegio secundario sin saber la diferencia entre el el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados lo que vos estás diciendo ahora nos enseñaba Jorge nos enseñaba no estamos en los programas es que no es lo que era antes soy de educación cívica bajada de línea a mí en el colegio yo tenía una maestra que me bajaba en línea de izquierda y yo obviamente nunca fui de izquierda ni me sentí identificado pero te bajas en línea o sea eres bajada de línea no, que los mapuches que esto, que lo otro no te enseñan de instituciones yo les tenía que explicar a mis compañeros porque a mí me gustaba pero no existe claro, claro no, no perdón pero totalmente desconocía que no los enseñás no, no yo recién me desayuno o sea que ni siquiera pero tenés la materia existe pero no se da realmente el contenido que se necesita nosotros aprendíamos en Buenos Aires teníamos una materia en el sexto año de nociones de derecho pero yo ya en la escuela primaria en la modelo nos acercaron una vez nos empezaron a hablar de la constitución con lo que le tenés que explicar a un chico de 10 años de la constitución o sea no empezaron pero ya después cuando vos empezabas el secundario en primer año teníamos historia argentina y ya ahí desemocabas en el 53 primero la constitución es unitaria en el 19 y el 26 y después desemocabas en el 53 y te explicaban eso unitarios y federales te explicaban pero no hoy eso pero ¿sabes educación democrática? no, pero hoy no hoy por lo que yo no perdón yo tenía perdón acá Gastón está diciendo que no lo tuvo en el secundario y hace poco no, no, no y mis alumnos me dicen lo mismo yo tenía yo tuve yo tuve sexto año de primero a sexto año nosotros en quinto año teníamos educación cívica se llamaba en ese entonces también había instrucción cívica se llamaba antes pero bueno educación cívica y educación cívica el quinto año era todo derecho constitucional y en sexto año se veían se veía derecho elementos de derecho entonces veíamos derecho civil derecho comercial derecho penal todas esas cosas las veíamos ¿por qué? porque se preparaban ciudadanos eso es una de las cosas por ejemplo que tiene la Universidad de San Andrés la Universidad de San Andrés tiene un ciclo de fundamentos que tiene una materia que se llama derechos fundamentales y la materia y el ciclo de fundamentos es para todas las carreras es decir los chicos que estudian ingeniería en inteligencia artificial ven derechos fundamentales los chicos que estudian administración ven derechos fundamentales los que estudian ciencias no sé para contador estudian eso los que ven diseño es necesario son las reglas son nuestras reglas vos sabés que yo doy clase una vez o dos veces por año en la UCU la Universidad Católica del Uruguay y el decano de Ciencias Sociales que abarca todo que es una universidad obviamente jesuita pero la Universidad Católica es de primera realmente es de primera es un lujo dar clase ahí y ustedes dicen que tienen módulos que abarcan y que es fundamental que aún los que van a Ciencias Empresariales a Ciencias de la Salud aprendan sepan tienen que andar como una materia obligatoria pero la pueden hacer de distintas tomando de distintos enfoques pero que eso que vos llamas derechos fundamentales eso se enseñe porque es la clave de todo porque si no no tenés no tenés no tenés la base no tenés la formación recién cuando te escuchaba hablar Ricardo pensaba en que lo que vos decías me hizo recordar al orador de la Constitución a Frayman Marto Esquiu que justamente hablaba siempre eso para no apostar ante los tiranos te tenés que someter a la ley de la Constitución pero eso y vos lo decís y parece que fuera una antigüaya pero cuando la gente ve conculcados sus derechos eso es lo que primero recurre donde está la ley y donde está la ley si vos no podés ejercer tus derechos si no los conocés y lo que decís vos también porque cuando vas hablando me lo tenía que haber anotado lo que vos decís también hay normas yo juré más allá que por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y cuando se juró todo en bloque yo los cuatro artículos que voté en contra en la sesión cuando se jura todo en bloque dejé hecha la salvación que la juro que la aprobábamos pero que yo dejaba mi salvedad que volvía a manifestar mi oposición por tal y tal motivo que era la no mención de Dios en el preámbulo la perspectiva de género que en 96 a la fecha se ve claramente que tan equivocados no estábamos el derecho preferente de los bueno eso se puso al final pero había dos o tres cuestiones la orientación sexual todo eso que bueno uno pero yo no tengo que acatar yo voté en contra el matrimonio igualitario pero yo mañana en la oficina nuestra en la escribanía de la mujer viene alguien aunque uno esté en contra un matrimonio de personas del mismo género del mismo sexo vos lo tenés que acatar porque está la norma te guste o no te guste estés en contra ya se votó la ley se acabó o sea lamentablemente bueno me pasó también con el tema del aborto yo estoy en contra se aprobó la ley yo lo voté en contra pero hoy la ley ya es ley o sea yo no tengo que acatar aunque no me guste eso es lo que esta gente no entiende que se puede sublevar ante la ley cuando la ley no te gusta no es la esencia democrática es esa y volviendo a Spota es saber convivir en la discrepancia es aceptar que hay un un plexo normativo de base que nos tenemos que someter aunque no nos guste te voy a hacer una pregunta sí sí seguí porque me parece que vas a tener que venir un día al piso porque la verdad que está muy bueno con mucho gusto hay una frase que es la frase de clausura del congreso constituyente de 1853 que no es sencillo más adelante sigue funcionando el congreso y la frase la declaración de cierre dice termina diciendo que le solicita a todos los habitantes obediencia absoluta a la constitución y termina una frase que es extraordinaria dice porque los hombres se dignifican postrarlos ante la ley porque así evitan arrodillarse ante los tiranos y esa frase resume todo todo lo que es la democracia liberal eso es la democracia liberal es postrarse ante la constitución porque de esa manera evito tener que estar a marcel de un tirano un autoritario que en definitiva lo único que aplica es su voluntad ómnímoda más allá de lo que diga la ley pensé que era de Fray Mamerto Esquivo eso lo ponen en la declaración de clausura del congreso constituyente esa frase tenía que estar como cabecera en todos los en todos los cuerpos parlamentarios tenía que estar como un frontispicio una suerte cuando vos hablabas cuando vos hablabas de los vagos cuántas veces uno yo me he puesto a pensar cuando están en el congreso que de repente gente que pensaba y esto lo hemos hablado contigo Gastón y con los chicos de la agrupación Estas Armiento que con vos también María Luján cuántas veces yo me ponía a pensar este tipo piensa igual que yo y cómo puede ser claro porque es como esos vaos para ser fino esos vaos populistas que van mermándote de a poco y vos no te estás dando cuenta en un momento tenés que decir no pará flaco esto fijate lo que estamos viendo estamos cayendo lo mismo que estos vamos a terminar haciendo más de una vez yo discutí eso vamos a terminar haciendo populismo en buenos modales paremos un poco cada reclamo que a veces teníamos siendo gobierno nosotros cada reclamo que a veces venía de acción social decía chicos esto es un reglo más en el presupuesto un reglo más en el presupuesto de dónde sale lo pagamos nosotros o lo paga la maquinita que es peor que no pero por eso cuando uno ve todo esto y cuando uno dice por qué tantos argentinos son titulares de dólares porque el argentino se ha visto atacado por su estado porque un estado de la fantasia y como vos que te has venido atacando una pregunta que te dije al principio porque estábamos acá viendo vamos a pasar algo para poner un poco de color ya estamos sobre el final tenemos que ir vamos a terminar recién pasaron por la televisión ahí que a Enzo Fernández lo reclaman todo fanático número uno Julián Álvarez totalmente bueno permitime vos sos de boca fanático de boca por supuesto pero Julián allá arriba ese obviamente pero cómo no lo van a quedar todos si aprendió a jugar en el más grande Jorge a ese y a Julián yo antes de empezar estaba escuchando y oía que decían no pero en Inglaterra no 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 o sea yo digo millones de veces en ninguna manera terminan de costado pero si lo miraron de costado no es por argentino sino por hincha de boca claramente sin duda de eso no a todo lo contrario ¿a dónde irá con esto? totalmente contrario me elogiaban la verdad es que es una institución reconocida a nivel mundial tres intercontinentales no logra cualquiera Jorge es así no es cierto que es una institución reconocida a nivel mundial reconocida como la que perdió 3 a 1 en el Bernabéu 9 de diciembre 9 de diciembre como estaba mirá que este este es más fanático que yo te digo si si bueno y hay que reconocer que seis jugadores de esta selección claro tenemos que armar el equipo de nuestra selección los de River está bien te dejamos eso si no ¿cómo hacemos? y la otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente porque yo estaba la verdad que cuando hice la editorial estaba acá que me miraron estaba recaliente porque con el tema grabó y con el tema del discurso de la desquiciada de vicepresidente que tenemos y te felicito que sos vos mucho más respetuoso cuando hablabas de Perón decías que nada de Perón pero bueno el que me parece correcto pero lo que yo te decía era esto de repente lo de Zamora Dayal que sos el Taita viste que me metan preso por defender el federalismo ridículo nadie te va a meter preso porque no firmaste nada pero por declaración nadie te va a meter preso pero surgió el tema de que el 90% de los santiagueños no tiene ni agua potable ni servicios locales y aparece el tema de ese fabuloso estadio que tienen y alguien empezó a hablar del campo de golf que dicen yo no sé si será exagerado que es uno de los mejores campos de golf del mundo como yo sé tu afición por el golfismo también por el golf no por el golfismo por el golf ¿puede ser cierto esto? No es una exageración es una muy buena cancha de golf muy buena cancha de golf diseñada por un diseñador estadounidense de nivel o sea de renombre mundial es muy buena la cancha realmente es muy buena a mí no me parece que sea la mejor de la Argentina pero es muy buena muy muy buena sí, bueno pero además no tienen agua ¿quién gobierna en 1983? Seguro pero una cancha de golf no en un lugar desértico como es y muy árido como es Santiago del Estero tiene un sistema me imagino de riego que debe ser de primer nivel y debe consumir agua lo tonto esa misma ahí ahí lo que tienen es están al lado están en termas están al lado del del embalse ¿no? del dique es decir en ese sentido no lo que o sea yo te digo yo vi yo vi andélico y tampoco tengo agua corriente yo no me hago agua de pozo no se valgan a Santiago del Estero pero mi punto es ¿y qué culpa tiene la ciudad de Buenos Aires no entiendo cuál es el punto cuando me dicen cuando dicen la ciudad de Buenos Aires no produce nada tiene un error enorme 25% la energía la energía que produce la ciudad de Buenos Aires la electricidad que produce la ciudad de Buenos Aires es una enormidad mucho más de lo que producen varias provincias juntas entonces por ejemplo Formosa comparemos con Formosa cuánto produce la ciudad de Buenos Aires y cuánto produce Formosa 85% pero además hay un esquema ¿qué es lo que se pierde? no, porque la ciudad más opulenta mira, será la ciudad más opulenta lo que quieran pero lo cierto es que hay un que es precisamente lo que sucede en la constitución el presidente no puede modificar unilateralmente disminuyéndole el porcentaje que tiene la ciudad de Buenos Aires eso no lo puede hacer no necesitar obligatoriamente el consentimiento de la ciudad y cuando dice ah, pero Macri hizo por decreto hay un artículo en la constitución nacional que es el 75 inciso 2 cuyo creo que es el quinto párrafo me puedo estar equivocando creo que es el quinto párrafo que dice específicamente que no puede haber transferencia de servicios competencias o funciones sin la respectiva reasignación de recursos los recursos entonces si vos transferís subte tenés que darle absolutamente todos los recursos que el subte tenía para funcionar cuando lo tenía la nación si vos le das la policía federal se la transferís le tenés que dar absolutamente todos los recursos y ese artículo se puso específicamente para defender a las provincias ¿por qué? porque ahora se olvida ¿por qué Cavallo les transfirió un montón de servicios a las provincias empezando por la educación y la salud todos los colegios nacionales se los transfirió la salud todo ese tipo de cosas entonces para proteger a las provincias y que no les encajaran un montón de servicios sin los recursos y cargar el presupuesto provincial sin que pudieran hacer frente a eso se puso ese artículo en defensa del federalismo lo que ellos lo que los gobernadores estos dicen que defienden el federalismo al contrario defienden el unitarismo defienden que el presidente de la nación puede hacer lo que se le dé la gana y defienden y esto es una burrada enorme que dijo la vicepresidenta de la nación que lo leí así al pasado respecto de que no pero esto después se ratificó por ley ¿qué tiene que ver que se haya ratificado por ley? si no miran a la ley constitución sancionan cualquier ley constitucional no lo pueden hacer porque lo dice la constitución es más habla de una ley convenio entonces no importa que lo sancione la mayoría del consinuo el acuerdo de la unidad autónoma en este caso la ciudad de Buenos Aires que está afectada como podría ser la provincia de Córdoba esto también le pasó a la provincia de Córdoba le pasó a la provincia de Santa Fe que también iniciaron un juicio a la nación y en 2015 dictaron la corte de dictadura media cautelar y se acató entonces esto que dicen es un disparate mayúsculo es irrelevante que lo hayan hecho por ley para el año que viene vas a tener que venirte algún día casi podemos charlar con tiempo nosotros nos estamos despidiendo lo vamos a despedir lo vamos a cambiamos un profesor de San Andrés por otro profesor lo despedimos a San Martín y viene Ramírez Jalos Ricardo querido muchísimas gracias y que tengas un gran pero muy feliz año nuevo con toda tu familia y nos vemos si Dios quiere el año próximo el año próximo abrazo feliz año muchas gracias por la invitación y muchas felicidades para todos ustedes bueno antes de irnos porque ya que le vamos a dar un toque de humor grabo a tuiteo hace dos horas dice no me importa lo que digan los periodistas comprados jueces coimeros políticos serviles y gatos de lewis ondear la bandera gatos de lewis dice ondear la bandera argentina frente a la mansión del invasor sobre nuestro lado escondido fue una emoción que nunca vamos a olvidar imagínate no no pero lo peor es lo que viene después dice último momento llegó la policía grabó y se fue corriendo del lago escondido después dice finalizó la campa del lago escondido le ponen duró un día y el frío no es para cualquiera peca además de ser de ser un ilegítimo una persona que no se atiene el estado de derecho peca además de ser un gran imbécil es un gran imbécil no pará dice el ocupa exigió baños químicos estamos acabados no 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 es una cosa te llamo la comida también la cena quiero que en el programa de televisión dice Argentina no lo podes hay un sketch o algo en un programa de la nación más donde dice Argentina no lo podes creer no podías entender es Argentina no podías entender bueno si hubiéramos hablado esto con Ramírez Carbo teníamos para una hora más de programa este muchacho grabó tiene un problemita ya es para tratarte volver a recomendar alguna buena psicóloga una seriedad precoz tiene mental pobre pibe bueno y nosotros bueno despedite bueno desde ya yo me despido hasta el año próximo Gastón también pero vos tenés que cerrar el programa con algunas palabras tenés 30 segundos Gastón bueno muchas gracias por el año maravilloso que compartimos acá al aire la verdad conversamos de todo intercambiamos sobre todo construimos me parece muy valioso se viene un año importantísimo me quedo de hoy que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y por eso el año que viene tenemos que trabajar para que los representantes sean los mejores muchísimas gracias Gastón y nosotros nos despedimos con así es nos despedimos hasta el próximo si Dios quiere a toda la audiencia que tenga una muy pero muy feliz en año nuevo que tenga un excelente 2023 y nos vemos hay esperanza hay esperanza vamos porque hay esperanza yo sé que es un esfuerzo muy grande pero hay que intentarlo vamos con todo para este 2023 hasta el próximo año si Dios quiere y nos vemos el primer miércoles de febrero si Dios quiere hasta luego gracias y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete!